Bueno, muchas gracias por venir a darse una vuelta por acá y el almuerzo aniversario se va a festejar el 24 de septiembre, domingo a las 12. ¿A dónde lo van a hacer? Acá, acá en el... Sí, en la sociedad que están acá. En la sociedad, si lo hacemos en la sociedad... ¿Qué capacidad tienen calculada en cuanto a la cantidad de entradas a vender? 300, 350 personas ya están las tarjetas casi vendidas. Hay 300 capacidades y hay para eso. Perfecto. ¿Y ya supongo que están a la venta o no están a la venta? Sí, no, no, ya están a la venta, ya hay muchas vendidas y... Sí, la capacidad, como dice él, más o menos 350. O sea, es una capacidad limitada. Limitada, no. Porque... Sí, yo pasar más ya de esa cantidad ya se nos complica un poquito el espacio, ¿no es cierto? Porque todavía no terminamos de agrandar el salón. Como habíamos hablado. Exactamente, claro. Claro. Bueno, así que 350 personas es el máximo. Los que quieran venir allá a reservar, a comprar las tarjetas. Y mientras tanto, que llegamos al 24 de septiembre, hay muchas actividades, distintos torneos para llevar a cabo, ¿no? Sí, perfecto. Hoy ya empezamos con la bocha. Tenemos 8, 9 parejas. Que ya lo hacemos hoy y mañana. Después, el truco tenemos el 15. No, no. El 6. El 6. El chinchón. El chinchón. Chinchón. El truco, el 7. El 7. En Copa tenemos el 11, el 12 de sapo y el 15 de mus. No, el 13. El 13, perdón. El 13 de mus. El 13 el torneo de mus. O sea que esta semana hay actividades todos los días. Todos los días tenemos actividades todas completas. El acompañamiento de los socios, de la gente, sigue siendo como siempre, ¿no? Sí, como siempre. Sí, sí. Tenemos un éxito bárbaro en el baile, un baile bárbaro los otros días. El bingo también. Que así no nos podemos quejar. Venimos levantando, levantando poquito, venimos levantando. Los bailes de todos los sábados, las cenas mensuales. Sí, todo lo que se realiza, la gente viene. Bien, la verdad. Y después practican folclore. Distintos talleres. Tango, coro. Hay lugar para todos los que quieran venir y tienen su actividad. Las puertas están abiertas para el que quiera venir. Acá no hay problema. Que si el que quiera venir a pasar un buen astarte o cosas, no hay drama. ¿Y en la economía cómo andan? Porque el tema este es que todos nos estamos quejando con las famosas tarifas, para los servicios y demás. Sí, sí. O sea, como van bien los bailes, plata se junta. Pero como se junta, se va. Porque cuando viene la boleta del gas, la electricidad, y después siempre se está arreglando algo. Y ya, no sé, acá, que toda esa parte que se agrandó. Y ahora ya han traído los fierros ahí, porque se va a hacer todo el techo desde acá hasta allá, todo el techo nuevo, hasta la cancha de Bocha. Todo el techo nuevo y se agranda el salón. Y se agranda más el salón. Se agranda más el salón. Perfecto. Bueno, felicitaciones una vez más. Y, por supuesto, a disposición de ustedes, como siempre, para lo que necesiten difundir. Así que esta semana vamos a repetir hoy y mañana Bocha, después seguimos con el miércoles. Chinchón. Siete truco, once escoba, doce sapo y trece mus. Para que sepan todos los... La verdad que están todos enterados, ya están todos anotados, que así se han anotado. Tenemos en el cuaderno la gente que va a competir. Y así esperemos que pasan la piel nada más. Bueno, gracias y a seguir trabajando.